Que todo esto es de los feligreses, o sea que eso se consiguió a través de trabajos mancomunados entre los feligreses, a través de nuestro consejo económico, con actividades polladas, fiestas de San Juan, o sea que con actividades se mantiene la capilla, entonces es una pérdida muy grande porque ahora nos quedamos sin equipo de sonido prácticamente. Nos decías justamente que es la segunda vez que pasa esto ya en el año, primero es en el mes de mayo y ahora otra vez, y posiblemente por el mismo sitio es donde ingresaron. Así mismo, así mismo, esta es la segunda vez, hace más o menos dos meses, justamente el 26 de mayo, ingresaron también aquí en nuestra capilla, el mismo modo operandi, destecharon el techo, se bajaron y esa vez robaron cuatro candelabros, ¿verdad? Y esta es la segunda vez, sí que entraron, rompieron la puerta, como podrán ver en la imagen que se viralizó, rompieron la puerta y entraron en el templo y del templo llevaron dos consolas y los objetos de valor, ¿verdad? Más o menos una pérdida de más de 20 millones que con mucho sacrificio la comunidad alcanzó. También nuestra capilla no solamente hace servicio aquí en nuestra comunidad, sino prácticamente para otras comunidades, porque acá estamos al lado del cementerio y los responsos y eso se realiza aquí. Y prácticamente tenemos una comunidad de 300 niños que asisten aquí para la catequesis. Entonces, es una pérdida muy grande para nuestra capilla y se ve la inseguridad del país. Y acá, por el cementerio, lo que suelen ingresar los malvivientes. Eso, ayer vinieron la gente de investigación y pudieron ver rastro que salieron y entraron por el cementerio. Decías justamente que esas imágenes al respecto de los bienes que se llevaron ya se han viralizado. Ahora, en ese sentido, también recalcar a nuestros televidentes que si ven algunos de estos objetos que puedan hacer la denuncia correspondiente, que den aviso incluso también aquí a la capilla justamente para ver si se puede recuperar por lo menos algo, alguna denuncia que pueda dar también con estas personas para evitar, en el caso que sean los mismos que ya estuvieron aquí en el mes de mayo, que puedan realizar este tipo de situaciones, este tipo de hechos nuevamente. Así mismo, pedimos a la ciudadanía si por ahí tienen alguna pista de se está ofreciendo estos equipos de la capilla para que nos pueda avisar para poder recuperar porque es una pérdida grande para nosotros, para la comunidad, para los feligreses, porque todo eso se hizo por la colaboración de los feligreses. Bueno, aparte del techo ya se reparó, me decías justamente porque está lloviendo, están realizando actividades. ¿Será que podemos pasar por este punto para volver hasta el frente? Eso compañeros también, porque en este lugar y en este momento también se están llevando a cabo actividades con relación a la preparación de alimentos, también por la celebración de San Juan, me decían, para poder recabar fondos, para poder juntar nuevamente un poco de dinero, recuperar estos equipos, volver a comprar equipos nuevos en su caso también. Y esa es la invitación que nosotros queremos añadir a esta visita, a todas aquellas personas que quieran llegar hasta aquí para poder ubicarnos. ¿Estamos sobre la calle Emilio Johansen? Emilio Johansen, Emilio Johansen al lado mismo del cementerio municipal de Villa Lisa. Y justamente hoy está programado un San Juan, la fiesta de San Juan, para recaudar fondos para el mantenimiento de nuestra capilla, pero ahora vamos a destinar para la adquisición y recuperar los equipos perdidos, porque nosotros solemos tener misas con abundante gente y sin equipo de sonido no se puede realizar bien la misa. Entonces, estamos realizando hoy Gran San Juan Pajá con comidas típicas y vamos a tener también, si el tiempo da, festival artístico. Vamos a tener la presencia también del elenco del teatro municipal con casamiento Cogua, entonces, y abundante comidas típicas para colaborar con la comunidad. El hecho de que la gente ya puede venir en este momento, puede acercarse, hacer sus pedidos, comprar un poquito, también va sumándose también para lo que tiene que ver con esas actividades artísticas que decía usted. No está lloviendo en este lugar en este momento, está con el techo correspondiente acá cubierto, así que uno puede llegar, está totalmente asegurado, no hace tanto frío, entonces, esa invitación también para los televidentes. Así mismo, esperamos la colaboración de toda la ciudadanía, tenemos riquísimas comidas que ya están preparadas aquí las señoras, las servidoras aquí de la Capilla San José, ya están preparando las cuñas guapas, los cuñas embaretés también aquí, están preparando ya las riquísimas comidas típicas, así para poder un poquito recuperar lo perdido ayer por estos malvivientes, ¿verdad? Y también poder tener otra vez nuestra Capilla en orden y poder tener las celebraciones como se deben. Ahora, para la gente que quiera aportar algún dato con relación al hecho de hurto acontecido aquí, o para aquellos televidentes que también quieran hacer algún pedido en ambas situaciones, tanto para poder colaborar y ayudar con la Capilla, ¿hay algún número telefónico que pueda usted señalar para que también ellos vayan agendando? Así mismo, pueden llamar al 0961-193647 o a través de nuestra página del Facebook, estamos como Capilla San José, Villa Elisa, entonces...